hola 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 muy buenas tardes bienvenidos al canal amigos de la meteorología y la aviación yo soy víctor y como siempre te traigo lo último en materia de informaciones meteorológicas bueno lo más importante que tenemos acá en el panorama es zara para la zona de centroamérica yucatán sobre todo cuba y la florida y también por el continente americano que está bajando un sistema frontal el cual va a dar un ligero cambio de temperatura sobre todo para la florida el occidente y centro de cuba con un refrescamiento en las condiciones de calor que hemos tenido sobre todo en los últimos días las temperaturas van a continuar refrescando y eso lo vamos a sentir antes de comenzar quiero que te suscribas si aún no estás suscrito activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo coméntame desde dónde es que me ves si me ves desde centroamérica cuba desde donde quiera que estés viendo mi vídeo y compártelo si aún no lo has hecho talón me gusta bien fuerte para que la plataforma le sugiera el vídeo a muchas otras personas bien vamos a comenzar este es el mapa más reciente que tenemos de zara aquí lo tenemos localizado bien cerquita del cabo gracias a dios esto es la frontera con nicaragua y honduras en su último boletín que lo tenemos acá de la una de la tarde el sistema tiene 65 kilómetros por hora de vientos sostenidos aunque la presión ha estado ascendiendo discretamente ha estado descendiendo descendiendo y el viento pudiera responder a esto además el movimiento que se ha observado no ha sido completamente al oeste sino que ha sido entre un oeste noroeste y un noroeste incluso esto estaría alejando la circulación de zara de territorio acá de honduras permanece en las lluvias pero el centro de circulación como tal permanecería un poco alejado y esto pudiera ayudar a que zara gane un poco más de fuerza pero bueno nada que ver con lo que estábamos viendo por ejemplo antes de ayer que literalmente se llegó incluso a hablar de que zara podía podía convertirse en el sistema más fuerte de toda la temporada del año 2024 cosas estas que afortunadamente no parece que va a suceder ok este es el mapa infrarrojo vean las cantidades monumentales de lluvia que están acompañando al sistema un sistema con una circulación muy amplia nublados que están abarcando incluso la isla de jamaica también las islas caimán y llegan algunos nublados hacia la parte sur de la isla de la juventud otros nublados ya se encuentran ingresando a la helice donde ya se van deteriorando las condiciones del tiempo paulatinamente si nos fijamos en el satélite visible vemos la circulación de zara perfectamente definida con todas sus bandas de lluvia quiero decirles que este tipo de sistemas que son así bien amplios y son bien grandes pues demoran un poco más en organizarse demora un poco más en tomar fuerza y zara no es la excepción es un sistema con una circulación extremadamente amplia y según se está viendo pudiera ser pudiera ser que ya sea el último sistema de la temporada no ser que tengamos alguna sorpresa que honestamente no me extrañaría aquí está la circulación de zara la pueden ver perfectamente esta animación del satélite visible vean todas las áreas de nublado que se encuentran sobre nicaragua y se encuentran sobre honduras mucha atención nicaragua y honduras con las precipitaciones fuertes torrenciales abundantes que van a estar teniendo con este sistema ya lo que se está previendo no es ese estacionamiento y esa oscilación que iba a llevar azar aproximadamente por esta área ese ciclón súper catastrófico categoría 3 categoría 4 ya eso no es lo que se está viendo por suerte afortunadamente y lo vamos a estar analizando acá en el vídeo si nos fijamos en los modelos de trayectoria nos podemos percatar de algo para las próximas 24 48 72 horas incluso el movimiento de estar es extremadamente lento muy muy lento el movimiento y con esto como les decía todas las lluvias torrenciales que va a estar dando en honduras en nicaragua en belice también en sectores de guatemala y también en la península de yucatán fuertes y torrenciales lluvias para las próximas 72 a 96 horas a partir de las 72 horas el sistema comenzaría un movimiento mucho más hacia el noroeste norte noroeste el cual lo llevaría a salir al golfo de campeche para ahí comenzar una franca recurva y algunos de los sistemas lo ven un poco más lento y lo ubican en alguna posición acá en el golfo de méxico y otros sistemas de modelos ya lo ven franco movimiento hacia el nordeste hacia la península de la florida ahora bien con esto el cono de trayectoria es el centro nacional de huracanes que es lo que observa observa zara todo el tiempo como una tormenta tropical en la acá bien cerca de la costa norte de honduras impactando belice también como tormenta tropical continuando como una depresión y emergiendo al golfo de campeche como una mera depresión tropical y aquí termina el plazo de los cinco días y ven lo apretado acá del cono eso es el lento movimiento del cual les estaba mencionando desde la una a la tarde de hoy hasta aproximadamente las 7 de la mañana del lunes miren de jueves a lunes lo poco que avanza zara entonces para cuba ningún tipo de peligro con esta configuración ni siquiera efectos secundarios aunque por motivos de la recurva y cuando haga esa recurva pues estaríamos observando respecto al sistema qué tipo de afectación indirecta por el tema del oleaje pudiera haber y alguna expansión del campo de viento en el caso de que zara sea extra tropical al momento de hacer su recurva de esa posible recurva que se ve hasta el momento y cuánto pudiera llegar algo de viento a la costa norte pero realmente nada que ver con las primeras corridas de los modelos el contenido de calor oceánico es bastante amplio pero la interacción y la cercanía con tierra no van a permitir mucho que zara puede alcanzar mucha mucha fuerza una vez que salgan las temperaturas acá en el golfo de méxico no van a ser las más idóneas y lo que se pronostica realmente es que los vientos en la atmósfera superior no sean del todo favorables para un proceso adicional de intensificación hasta este momento sin embargo el plazo es muy largo el plazo es a cinco días y tendríamos que estar observando esta situación con respecto a la intensidad no obstante lo que ven los modelos y están muy de acuerdo con eso algunos los más agresivos apenas tres modelos cuatro lo ven como un huracán categoría 1 con intensidades de hasta 75 nudos esto sería unos aproximadamente unos 130 135 kilómetros por hora el resto de los modelos lo que ven sencillamente es una tormenta tropical y la mayoría de ellos una depresión tropical y algunos ven a zara nuevamente convirtiéndose en tormenta tropical pero realmente aquí en esta parte ya hay mucha dispersión pueden entrar jugar el tema de los vientos en la atmósfera superior el tema de la interacción de zara con tierra una vez que ya entre a la península de yucatán por la parte de belice la península de yucatán y su tránsito hacia el golfo de campeche así que esto es lo que tenemos en este preciso instante con zara y vamos a hablarles de esto que tenemos acá esto es un frente frío que viene avanzando por el golfo de méxico y va a estar bañando toda la península de la florida los vientos se van a imponer fuertes de región norte al nordeste con ese refrescamiento que les traía y que les decía en las temperaturas ya es una onda polar con un poco más de profundidad y con un cambio ya un poco más marcado en las temperaturas y eso lo estamos viendo aquí en el mapa el cual nos está dando valores de 60 a 61 grados para la madrugada del próximo sábado o sea para pasado mañana estaríamos teniendo estas agradables temperaturas un poco superiores en el occidente y centro de cuba 69 grados esto vendría siendo alrededor de 25 26 grados pero como quiera que sea ya son temperaturas muchísimo más agradables las que vamos a estar teniendo con respecto a esto vean para el domingo nuevamente las temperaturas bajas las máximas alrededor de los 80 grados comienza el descenso nuevamente y estamos mirando la próxima masa de aire que ya va a ser la más fría que es así va a estar descendiendo mucho más y avanzando sobre toda la península de la florida vean temperaturas 48 54 grados y esto sería para este sábado no para el próximo de la semana que viene vamos a estarles hablando ya mucho más de eso más adelante pues también las temperaturas van a refrescar muchísimo más también en la zona occidental y central de cuba así que eso es lo que tenemos en el panorama por ahora afectación en honduras y en nicaragua por sara fuertes precipitaciones intensas y torrenciales sobre todo en honduras afectación algo indirecta a los nublados de sara en el sur de la isla de la juventud sin ningún tipo de peligro para cuba la tormenta tropical sara eso sí mucha atención en honduras nicaragua belice y en la península de yucatán atentos a este sistema y en un futuro lejano la florida pero eso está mucho más adelante hay que precisar varias cosas y qué tipo de afectaciones serían con respecto a este sistema así que esa es la actualización del día de hoy mañana te voy a estar trayendo otra actualización como ya no ofrece peligro directo para cuba por eso es que pase al formato de este tipo de vídeos y la información es mucho más concisa así que si aún no estás suscrito por favor suscríbete activa las notificaciones coméntame desde donde me estás viendo y si te gusta el frío si te gusta el frío pues bienvenido pues ya estamos entrando de lleno a la temporada invernal yo como siempre soy víctor el aviador hasta mañana chao 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 chao